De Aguas Prohibidas, del año 2008, la muerte de Lezama. Está dedicado al poeta cubano Antón Arrufat y lleva un verso de Lezama como cita. Así, Narciso, en pleamar, fugó sin alas. Dicen que en la ciudad de La Habana, a las 2 de la madrugada del domingo 8 de agosto de 1976, después de escribir poesía, de hacerse poesía, verbo ebrio, resplandeciente, gordo, asmático, casi imposible, humanidad de cachalote varado en un sillón de la pequeña sala, señoreada por un busto de martí, en bronce, al levantarse, con esa ebriedad de navío a la deriva o bajo la tormenta del salbutamol en los pulmones, resbaló de una metáfora, y cayó en el cepo de su pasillo angosto, que volaron sus alpargatas y que en trance de esfumarse entre frivolidades y venenos, se golpeó la cabeza con el borde duro de su patria. Que desencajarle costó natillas y pregones hasta que los camilleros lo sacaron como a un oso de una zanja por un balcón de trocadero, que iba hasta arriba de humo de cigarro, de llamas secas y de hojas lloviznadas, y que no llegaron a 24 las horas que de una tonta pulmonía naufragó. Dicen, yo prefiero creer en su ángel custodio, no en el de la jiribilla, cuya sonrisa esquelética él intuyó antes de mudarse a otra plaza, en ese ángel que salió del poema con las alas cortadas y le tocó en el tercer piso de la frente, para rebajar a nada sus 125 kilos de peso. Para respirar en paz púsole a los lados dos nubes esféricas, para vivir su hechizo un coche de madera púrpura con chofer negro, que traspasó recto la blancura sin fin, el espejo del recuerdo, el minuto de silencio. Y salió bajo velos de organza sin pisar la escarcha de las calles, rodeado del éter de los libros, rodando como un enjambre de planetas, hasta descender descalzo al secreto club de Proserpina. Los de acá, por el momento, reiremos como locos por lo inasible de esas dos alpargatas tan poco veleidosas que en la visita corren al vernos ajenas al culto de las vitrinas. También de Aguas prohibidas, el poema que lleva por título 1974. El coloso en llamas, un acróstico con el nombre de Laura, Emerson Fittipaldi, el teniente Colombo, el capitán Trueno Valentina, tío Aquiles y los hermanos mala sombra, los cromos de Tom Sawyer en la cueva de los murciélagos, la máquina de matar hormigas, la traición. Vaya repertorio. Todo aquello me resulta, en este día, una parda mentira sin sentido de retorno. Pero hablemos. De volver a 1974 solo lo haría por un breve instante. El tiempo justo para detener la escena, para situarme dos pasos al frente y ganar la carrera y el beso. Ojos árabes y azules de la niña más hermosa de toda la manzana. La inspiración. Te he dejado dormir en mi cama, te he prestado dinero, te he pagado el taxi y el almuerzo en un buen número de ocasiones. He abonado por ti todas las fianzas que por tus diabluras nocturnas los jueces te impusieron. Te has puesto mi ropa, usado la piel de mis mujeres y dos o tres cremas que apenas si utilizo. ¿Y qué he recibido a cambio? Nada que valga de veras la pena, ni un verso memorable ni un poema que lo merezca para ser concreto. Tan solo la impresión ante esta página en blanco de la que tanto se dice de haber hecho el idiota.